121 jóvenes de toda Cuba se integran este año a la Brigada de Instructores de Arte José Martí. Granma ha sido de las provincias con mayor número de brigadistas y en esta oportunidad vuelve a estar en la avanzada con 23 nuevos instructores para esparcir arte en todos los rincones de nuestra compleja geografía. Los arribantes a la brigada firmaron el código de ética que los identifica, asumiendo el compromiso de cumplir con el llamado que les hiciera Fidel Castro cuando fundó este movimiento juvenil a defender nuestra identidad cultural. Además nos sumamos a dar el sí por Cuba, al diálogo revolucionario, a decir que la Brigada José Martí está y estará siempre con nuestro presidente Díaz-Canel, con Fidel y Raúl. Que seguiremos junto a la revolución y al pueblo cubano democratizando el arte y la cultura, formando público y acompañando a las comunidades. Porque ser instructor de arte de este y todos los tiempos supone una gran responsabilidad porque somos artistas de la hermosa profesión de enseñar arte al pueblo. En el acto, Emilio Toledo Mirabal, presidente nacional de la Brigada José Martí, los motivó a sumarse desde el arte a la construcción de una mejor sociedad. Según expresó el dirigente, este grupo de gran menses es el primero del país en hacer la firma del código de ética, un proceso que paulatinamente se realizará a lo largo de la nación. Con esta incorporación masiva de instructores de arte, ya la Brigada José Martí se acerca a los 11.000 miembros en Cuba. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.